Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. ¿Cuál situación podría ser más límite, más clarificadora de lo que es un ser humano? Que cuando alguien tiene un arma en sus manos, ¿verdad? Tranquila, si dispara va a disparar. ¿Qué dispara Javi? Agua, no, no es de agua. Cuando pensaba en situaciones que fueran situaciones límite, se me ocurrió esta. Porque de alguna forma cuando ponemos el dedo en un gatillo, no sé quiénes han tenido la oportunidad de manejar un arma. Yo no, gracias a Dios. Y espero que tampoco tengan que verse obligados a. Pero en el dedito está la decisión de la vida y la muerte. Cuando alguien apunta a una persona, en su dedo, en el solo movimiento del dedo, está la posibilidad de dar vida o de dar muerte a una persona. ¿Verdad que es una situación como límite? Y de alguna forma creo que ahí se sabe quién es esa persona. Vamos a conocer el carácter de una persona cuando empuña un arma en sus manos. Posiblemente, como les decía anteriormente, ninguno de nosotros va a tener la decisión moral de tener que tener una arma en sus manos y tomar una decisión con la inmediatez que se requiere ciertas situaciones. Pensaba, por ejemplo, bueno, cuando se mete un ladrón a la casa y uno tiene un arma, tiene que tomar una decisión. Defender su casa, defender su familia. Pero también lo vemos, esta imagen la vemos cotidianamente en las películas, ¿verdad? Con el dedo en el gatillo. ¿Qué hace un narcotraficante con el arma en sus manos? ¿Qué hace un policía con el arma en sus manos? Y dependiendo lo que sea la persona, le va a dar el uso a esa arma. Amén. Ahora, esa es una decisión sumamente trascendente, si aprieto o no aprieto el gatillo. Hay decisiones menos trascendentes, ¿verdad? Como qué ropa me voy a poner hoy, qué color de pelo me voy a poner el otro mes. Algunas más importantes, compro o no compro carro. Algunos jovencitos que veo muchos por acá. Bueno, ¿qué voy a estudiar? Son decisiones que tenemos que tomar. Y la Biblia nos habla sobre decisiones. Ahora, ¿con base a qué toma usted decisiones? Un de esos hablaba con mi hermana y me decía, bueno, y en el asunto de decidir cuál respuesta dará en el examen, uno decía, de Pink Marine, de doping web. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hicieron eso en el colegio alguna vez? Sí, no solo yo. Porque tal vez no son decisiones trascendentes, ¿verdad? O uno hace ahí el que caiga, ¿verdad? Donde caiga el dedo. Pero hay cosas que se pueden decidir así, pero hay otras decisiones que no. ¿Cómo deciden los cristianos? ¿Con base a qué? Y mi marido y yo, que hemos tenido alguna experiencia en consejería, nos hemos dado cuenta que las personas vienen y toman decisiones, tal vez no de la mejor manera. Una de las maneras más corrientes de que los cristianos tenemos de elegir es, a ver, si me ayudan, ¿cuál? Yo sé que ustedes la han oído. Si se abren, ¿qué? Las puertas. Y decimos, bueno, si se abren las puertas, eso es de Dios. ¿Verdad que sí? O decimos, bueno, ¿usted siente paz? Sí, sí, todo está bien, yo me siento paz. Ah, bueno, no, entonces tome la decisión, es de Dios, en sentir paz. ¿Cuál otra? No sé. Dice, no, es que todo se me ha puesto, vea, todo me lo han ofrecido. Y está como que se cae de maduro, o sea, entonces yo creo que es de Dios, que Dios quiere que haga ese negocio, porque viene como fácil, ¿verdad? Todo me lo están poniendo en bandeja de plata, y no, solo Dios puede hacer eso. Que le produzca paz, que se abran las puertas o que venga fácil. Esas son las formas en que los cristianos tenemos para tomar decisiones. Y la Biblia, en Proverbios 3.7, dice que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. No es lo que a usted y a mí nos parece correcto, sino que nosotros tenemos que ir a quién? Y la forma más específica de ir al Señor es mediante el consejo de esto. David, si leemos en el Salmo 119.66, decía, impárteme conocimiento y buen juicio. David, el rey David, oraba de esa manera. ¿Por qué? Porque él entendió que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Y eso también ustedes lo pueden leer en el Salmo 111.10, o en Proverbios 1.7. ¿Por qué pedir sabiduría? Y aquí yo me hacía la pregunta, bueno, si uno no ha sido así como muy tontillo, ¿verdad? Y le ha ido bien en el cole y de buenas notas, pues uno no debería pedir como sabiduría. Porque uno dice, no, yo me la juego, yo saco buenas notas y la verdad es que no me ha ido tan bien. Pedir sabiduría. ¿Por qué debemos pedir sabiduría? Ahora, de eso no se salva ni usted ni yo. Todos debiéramos pedir sabiduría, amén. ¿Por qué? Porque la necesitamos, ¿para qué? Para decir, ¡ay, qué sabio! ¿Verdad? O sea, acuérdense cuando Salomón pidió sabiduría. ¿Para qué la pidió Salomón? ¿Para qué dijeran? ¡Qué bruto Salomón, más carga, qué inteligente! Para tomar buenas decisiones. Y es por eso que usted y yo necesitamos la sabiduría de Dios. Porque todos los días del mundo nosotros tomamos decisiones. Algunas son intrascendentes. Usted abre su clóset y usted dice, ¿qué me pongo hoy? Y si se pone un suéter blanco, un suéter negro, eso no va a hacer la más diferencia en su vida. Pero si hay decisiones en su vida que puede afectar la propia y la de otros. Y entonces casi que es cuando usted tiene un revólver en su mano y pone el dedo en el gatillo. ¿Qué va a hacer? Porque usted puede tomar decisiones para la vida o decisiones para la muerte. Y en términos del proverbista, podemos decir que podemos tomar decisiones sabias y prudentes o podemos tomar decisiones torpes, necias. ¿Cuál va a elegir usted? Porque depende de su dedito. Ocupamos sabiduría. Y entonces, les decía que era porque tomamos decisiones. Usted es el único responsable de la decisión que toma. Y por lo tanto, usted va a ser el único responsable de las consecuencias que va a traer esa decisión. Hace 13 años, yo decidí casarme. Yo no puedo hacer responsable a mi mamá y a mi papá y a mis hermanas y a los amigos y a mis... Por el tipo de matrimonio que he llamado. Gloria a Dios, ha sido un matrimonio muy bueno. Gracias al Señor, se porta bien el muchacho. Allí no habrá necesidad de nada de lo material. No habrá razón para llorar excepto por felicidad y amor. No habrá necesidad de nada de lo material. No habrá razón. Gracias a ti. Gracias.